Hey, que onda gente, todo piola? Yo estoy todo bien, todo correcto y muy emocionado por lo que vengo a comentarles en este video. En este video voy a comentar algo que me lleva impresionado toda la semana, que es algo increíble para mi, algo impensado, impensable, para una persona como yo que nunca tuvo un canal que haya con él y que he triunfado, o sea, para mi, mis metas siempre fueron llegar a 100 suscriptores, algo que nunca logré con un canal, y con este canal ustedes me hicieron ver que eso sí se puede y que todos mis suscriptores son personas increíbles, les agradezco muchísimo por la suscripción, por siempre estar atentos a los videos, a los últimos que subo, aunque no esté muy activo, y hoy quería anunciarles que sí, que llegué a los 500 suscriptores, esto es increíble, y no solo 500, sino que raramente, y sin subir videos, hemos llegado a la cifra de 525, bueno, más preciso, a 526 suscriptores, algo increíble para mi. Entonces, quería proponerles algo que quizás les guste bastante, y es la idea de un sorteo, exactamente, un sorteo, aunque tendría algunas cosas que mencionarles sobre esto. El sorteo lo haría cuando lleguemos a los 750 suscriptores, es una meta que vamos a alcanzar dentro de muy poquito, espero. No, no le estoy pidiendo nada directamente, solo que se suscriban y así podemos hacer el sorteo, yo lo haría en este momento, pero no tengo el dinero como para pagar un hormiguero para el sorteo. Entonces, estoy ahorrando, porque sí, Argentina somos todos pobres, bueno, no, pero estoy ahorrando para más adelante poder comprar el hormiguero y poder hacer el sorteo. Entonces, pongo la meta de 750 suscriptores, cuando lleguemos a esa meta haré un video dedicado exclusivamente al sorteo, y ahí todos podrán participar de este. Entonces, les propongo hacer eso, porque, bueno, por ahora no puedo hacerlo, ya les digo por eso, por lo de que no tengo el dinero suficiente como para comprar un hormiguero, y porque ninguna empresa me estaría ayudando en el tema este. Entonces, bueno, si alguna empresa quiere que me diga, yo estaría agradecido de que quieran hacer el sorteo conmigo, por los 500 suscriptores. Entonces, bueno, eso, quería comentarles y agradecerles muchísimo, estoy totalmente sorprendido, y estoy totalmente anonadado, joder, y les tengo un aprecio gigante a toda la gente que se suscribió, que, aunque parezca poco, son 525 personas que decidieron tocar el botón de suscribirse, que, por cierto, ustedes lo pueden hacer en este momento, y así llegamos rápido a los 750 suscriptores. Entonces, como les dije, cuando lleguemos a esa cifra, ya podrá ser el sorteo muy seguramente, aunque, ya les digo, si alguna empresa quiere, podremos hacerlo antes, eso dependerá de si alguna empresa quiere hacer un sorteo conmigo, y si no, o no proponen nada, en el plazo de que lleguemos a los 750 suscriptores, ya tendré el dinero como para poder comprar, y hacer el sorteo público para que todos participen, y puedan llevarse un hormiguero a casa. Entonces, el video era solo para mencionar esto, y agradecerles, estoy 100% agradecido, es algo increíble que hayamos llegado a esa meta, y, bueno, por eso, más adelante haremos el sorteo, y ojalá les parezca bien el sorteo, porque seguramente alguien querrá llevarse un hormiguero a casa gratis, y, bueno, es algo que a mí también me gusta mucho, he ganado sorteos de hormigueros, y estoy muy agradecido por los hormigueros que gané, porque son hormigueros que se usan al fin y al cabo, que si quizás no tenés el dinero para comprar, y ganas un sorteo de suerte, vas a poder mover a tus colonias, así que, bueno, yo estoy totalmente agradecido con eso, y, bueno, entonces, para finalizar el video, quería pedirles suscriptor, entonces, nos adelantamos, y tratamos de llegar al sorteo más rápido, y, bueno, gente, eso es todo, espero que les haya encantado el video y que lo apoyen, y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.